hola qué tal amigos seguidores y coleccionistas bienvenidos a su canal mi rock a un videíto más no sin antes recordarle que si aún no se suscriben por favor los invito a suscribirse en la parte de aquí abajito para que nos ayuden a seguir generando pues contenido de calidad y sin más pregámbulos pues vámonos a este nuevo vídeo hola qué tal amigos seguidores y coleccionistas reciban saludos de su canal mi rock y vámonos a ver este nuevo vídeo comenzamos y bueno mis amigos pues comenzamos con este desfile de piezas en este nuevo liberando chequense nomás ya teníamos tiempo viendo esta hermosa cuatrimoto no nos habíamos animado a integrarla a nuestra colección el día de hoy pues revisando la detalle pues es una pieza muy muy bonita me gustó la parte cromada donde simula pues el motor esas llantotas con esos rines en color fuchsia me parece algo así azul no es azul metálico brillante es una pieza muy muy bonita que pues decidimos integrarla a nuestra colección mis amigos esta es la primera pieza de las que nos encontramos coleaditas y sin más pues vámonos con otra pieza que también encontramos que es este vagón citó de de autobús o de tren me llamó mucho la atención porque en la tampografía aquí en esta partecita vamos a checar a ver si se puede enfocar en dice go birds no estoy seguro si sea emblemática de la ciudad de chicago en lo personal me gustó mucho ese detalle que tiene en estas partecitas la tampografía aparte que es un sea driving bus que simula que es un bus o un autobús que se maneja por sí solo me pareció muy curiosa y pues hoy la vamos a checar a detalle y es la segunda pieza que se une a nuestra colección y otro que ya teníamos tiempo buscando mi gente es este yesco fue muy correteado cuando empezó a salir este casting no habíamos tenido la oportunidad de encontrarlo colgadito como debe de ser estuvimos a punto de acudir a la reventa pero pues obviamente como les mencioné en vídeos anteriores hay que ser pacientes y obviamente estas visitas van a caer hoy tuvimos la oportunidad de encontrarlo colgadito con todas estas piezas y la verdad que está muy muy chulo y chequense nomás esos faros ahí en la parte frontal el emblema de yesco ahí el alerón súper deportivo chequense nomás en la parte lateral esos rines con esas llantes hacen que este casting se vea muy muy deportivo y hoy unimos esta piecita a nuestra colección y obviamente otra pieza que no puede faltar en nuestra colección mi gente es este hermoso batimóvil ya teníamos tiempo buscándolo esta es la variante en color vino ya salió en color negro está súper súper chulo chequense nomás ese detalle en esas llantotas chequen nomás ahí tenemos el nombre batman art night batmobile chequense nomás es el uno de cinco quiere decir que esta colección van a ser cinco piezas referente a batman lo cual está súper súper chido perdón y hoy se une a nuestra colección vamos a ponerla por aquí para darle paso a otra pieza pues muy 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 chula también esta es de matchbox es drive and play for es el emblema de los 75 aniversario de la marca esta hermosa camioneta chequense nomás ya teníamos tiempo también buscando esta piezas y pues hoy tuvimos esa oportunidad de encontrar esta ford f 350 super duty que pues obviamente hace referencia o está con los emblemas del 75 aniversario y bueno mi gente pues vamos a revisar algunas piscitas como ya sé que ustedes pues quieren ver esas piezas fuera de este blister pues vamos a comenzar con el primero que ya le traigo ganas para poder apreciar esos detalles está está pesado y no es posiblemente base metálica la base es plástica pero chequense nomás esas llantotas wow súper padre en color vino chequense nomás la parte frontal sin duda alguna una muy bonita pieza que no puede faltar en esas colecciones mi gente ese color vino entre vino oscuro que es wow súper padre en la parte de trasera podemos ver algo que simula como el escape de fuego de este hermoso batimóvil me hubiera gustado que tuviera marcado pues los faros en esta partecita pero pues no hay nada que no podamos hacer con un buen custom sin embargo esta pieza me gustaría me gustaría dejarla así o más bien la vamos a dejar así para seguirla apreciando vamos a hacer el reemplazo de esta pieza para que sigan apreciando este hermoso batmóvil chequense nomás que hermosa pieza vamos a ponerlo por aquí la verdad mi gente que es muy bonita pieza ya tenía días buscándolo y hoy pues tuve la fortuna de encontrarlo pues colgadito como debe de ser y pues vamos a checar este bonito cell bus drive que pues según el emblema es un bus que se maneja solo entonces vamos a sacarlo de este empaque para poderlo apreciar y chéquense mi gente eso es lo que les estaba comentando ahí podemos ver que dice go verse donate algo así y dice auto glide auto glide chéquense nomás esa tampografía es un bus muy muy bonito me hubiera gustado pues que tuviera más detalle en la parte frontal pero pues solamente tiene estas puertas características que son de los autobuses en los eeuu aquí viene pues un número 58 apenas si se logra captar tiene otra tampografía aquí muy muy pequeñita y pues obviamente una pieza pues muy curiosa me llamó mucho la atención y hoy se une a nuestra colección vamos a poner por aquí y otra que pues sin duda alguna fue la causa de esta cacería fue esta cuatrimoto pues también la vamos a liberar para poder ver pues a detalle esta pieza esta piecita que mi gente como les mencionaba ese es una cuatrimoto de la serie baja blazer tiene unas llantotas muy padres en color café esos rines metálicos en color azul metálico todo brillante la parte del motor que simula el motor en color cromado el número 8 en esta partita en esa tampografía y chequen nomás chequense nomás el número 8 la letra CE me parece y obviamente el tampo de Hot Wheels en la parte superior pues tenemos el tanque de gasolina aquí va el tapón de gasolina el asiento no trae pues velocímetro ni nada aquí detallado manublios clutch freno me parece del lado derecho pues tenemos la misma tampografía ahí podemos apreciar parte de lo que simula el motor sin duda alguna una muy buena pieza mi gente y bueno mi gente pues en este liberando hasta aquí nada más espero que se queden con este gran sabor de boca y ya lo saben si aún no son parte de nuestra familia los invito a suscribirse en la parte de aquí abajito y recuerden vienen nuevas piezas nuevas series recomiéndenos por favor déjenos un comentario que nos hace seguir creciendo nos hace mejorar y obviamente crear contenido de calidad pues mis amigos hasta aquí este videito de liberando piezas super padres espero les guste y nos vemos en la próxima adiós adiós no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.